El mundo entero impactado por el efecto de lo que está teniendo que ver con la pandemia, la paralización de la economía y en ese sentido dos datos que ya aporta el rol del Estado dentro de la economía riojana. Según cifras oficiales, más de 50.000 personas ya se anotaron para poder acceder al pago informal de 5.000 pesos que determinó el gobierno provincial de Ricardo Quintela. Y por otra parte, se habla de más de 1.000 comercios, 1.000 empresas anotadas para alguna de las líneas de crédito que tiene el Estado provincial a través del Banco Rioja o a través del Ministerio de Industria. Cuando uno plantea esto es empezar a pensar también cómo en ciertos momentos, cuando la economía se cae, cuando el mercado no existe más y esto es lo que está pasando fundamentalmente a partir de esta pandemia, termina siendo el Estado siempre el que termina teniendo que salir a dar respuestas porque evidentemente la paralización, la cuarentena, el aislamiento, lo que está generando es la caída de miles de comercios que necesitan dar respuestas a sus empleados, pagarles los sueldos, bueno, puntualmente, más de 50.000 personas del mercado informal anotados para cobrar los 5.000 pesos y por otra parte, ya está confirmado más de 1.000 comercios anotados para la línea de crédito del gobierno a través del Banco Rioja y del Ministerio de Industria.